Música ¿Escuchó usted hablar de las minivacas? Pues le contamos que ya están en Bolivia y fueron presentadas en la reciente Fexpoveni 2013. Se trata de animales trabajados en Estados Unidos y ahora Brasil es el primer país en Sudamérica en tener estos animales que requieren poco espacio y alimento para su crianza. Primeramente porque es un animal que no hay acá todavía, son los primeros ejemplares en llegar y queremos más o menos ser los pioneros en este tipo de cría de animales. Por el momento la finalidad de esto es más que todo ornamental, digamos, es un adorno prácticamente, pero si yo les nombro las bondades de estos animales, yo les puedo decir que en un espacio donde usted tiene un animal de los que ya conocemos, que tiene un animal, aquí le entran tres de estos. Entonces, proporcionalmente en carne, usted en el espacio va a ganar, digamos, en producción, porque este animal, mal que mal, en el carneado le va a dar unos 130, 140 kilos. Entonces, en tres animales, ¿no?, vamos a sacar más de lo que usted tiene en un animal de los grandes. El tema de conversión prácticamente es el mismo y, aparte, en el tema de conversión también tiene un beneficio que él pierde menos en el momento del carneo, digamos. Estos animales no pierden más que 40%, digamos, en el momento del carneo. Nosotros hemos incursionado en esta raza porque son varias razas que han sido reducidas, pero nosotros estamos más por esta parte que es la parte lechera. Estos animales nosotros hemos traído girolando, jersey y esto que es brangus con holando, digamos, que nosotros en el primer parto llegamos a sacar cuatro litros y hemos llegado a sacar en un segundo o tercer parto hasta siete litros cada animal de estos. Esa reducción fue, al principio, hecha a través de vacas con enanismo, digamos, ¿no? O sea, los primeros ejemplares que fueron buscando vacas con enanismo, fueron cruzando y se fue modificando, ¿no?, de acuerdo al tiempo y los cruces. Por el momento vamos a hacer trasplantes de embriones, ya, con matrices y reproductores de primera calidad como este y ya posteriormente, digamos, vamos a estar ya haciendo a la monta común, ¿no? Rashid Zeytun, propietario de la cabaña Al Yazeera, adquirió un grupo de estos animales con la idea de masificar su producción con técnicas como la fertilización in vitro. Siempre teníamos en la mente con mi señora comprar y se dio la ocasión que unos señores venidos de la frontera con Brasil trajeron y hemos adquirido ya los primeros animales y queremos hacer trabajos de feed, como hacemos en Brahman y en Elor para que se acelere la multiplicación. Bueno, entonces, ya nos vamos a presentar en las otras ferias con esos animales que causan una gran admiración de la gente, ¿no?, porque generalmente acá, todo el mundo sabe, está fierro el toro más pesado de Bolivia con 1.414 kilos y yo tengo a Messi, que pesa 180 kilos y también tiene 3 años y mide apenas 70 centímetros, ¿no? dan hasta 4 litros de leche, pero no puedo asegurar. Yo lo estoy haciendo para multiplicarlo con fertilización in vitro y más que todo, como lo que usted llama, para que en las pequeñas propiedades en las fincas, en las granjas, en las quintas, tengan los animalitos, ¿no? Yo creo que eso va a ser una gran sensación en Santa Cruz y en todo Bolivia. Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor Por eso sigo mi piel, dudante y trasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el placer, perdido el amor